Y ahí la mujer entonces, fíjense, ahí recibe el impacto de bala en ese momento cuando se pone de frente y ahí es donde lamentablemente cae. Enseguida vamos a ampliar información con Marote que nos diga que esta persona parece que está prófugo. Ahora Marote nos va a ampliar información y cómo está ella, pero está en comunicación telefónica Walter. Walter es panadero, estaba atendiendo ahí y es quien vio este terrible momento. Walter, ¿cómo te va? Buen día. Sí, buen día acá, acá estamos, buen día. A ver, Walter, la verdad es que cuando uno ve el video es terrible por donde lo mires, en primer lugar la persona que recibió el brazo, pero toda la situación imagino que habrá sido de pánico total. Sí, la realidad, yo tengo algo que me suena en mi cabeza, todavía es el disparo. O sea, algo que no me cuesta, es muy chequeante. Uno, no, no, hay cosas que son terribles. Un momento horrible más, hasta después uno empieza a recrear o a recordar. El momento previo de ver cómo sentir el forcejeo en la puerta, ya vienen peleándose de afuera. Bueno, ella entra a la panadería a defenderse. Claro, buscando un refugio porque la discusión empezó en la puerta de la panadería y la amenaza arrancó en la puerta de la panadería. ¿Y todo el recorrido cuánto duró? Para mí fue eterno, pero ahora han sido cinco segundos. Ella cuando entra allá en la puerta, hay una persona que intenta, ve la discusión y cuando quiere separar de la persona, digamos del agresor, la quiere separar, allá la amenaza con el revólver y cuando ella entra, lo único que ella dice es que vos estás loco. Ella estaba a la espera de que algo pasara. Ahora, Walter. Nunca pensé que iba a ser un tiro, ¿no? Tratá de llevarnos a ese lugar. ¿Vos en qué momento estás y qué es lo que escuchás? Porque primero ingresa ella, imagino, al grito y al pedido de ayuda y después ingresa él. Llevanos a ese momento, ¿qué fue lo que recordás de ese momento? Eso, en ningún momento, cuando ya siento desde afuera ya lo que se ve, una discusión. Bien. Yo estaba en la caja, ella entra por la puerta derecha, digamos, yo mirando a la caja del lado derecho, ¿no? Del lado de la masita fina, más que nada. Y en el momento ya empieza la discusión, que se ve ese esportejeo. Cuando ella entra, o sea, ella, él entra igual ya, porque ya lo amenaza la persona que quiere separar. Y lo empieza a encarar. O sea, ahora todo lo que estamos, yo lo que esperaba, bueno, le van a un sopapo, o sea, nada, minimizando un poco lo que terminó. Eso desde el disco decía, vos estás loco, vos estás loco, vos estás loco. Cuando la arrinconó, digamos, casi delante mío, del lado de la caja, veo que saca, veo algo brillante que era la pistola y le tira... Yo para mí fue en el abdomen, la verdad que no sé. ¿Quién le decía algo? No, en ningún momento se dirigió una palabra. Sí, cuando salió, él cuando sale, hubo gente como que quiso agarrarlo. Habían dos, tres personas ahí que, aparte de mí, cuando escuchaba el disparo, hubo gente que se acercó. Y a esa hora es un mundo de gente, lo que es todo el centro acá de... Lo que es este audio de alas. Walter, ¿vos tenés el dato, la confirmación de si ella estaría embarazada o no? No, 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 no. No sabés. Primero, no los conozco. No, pero por ahí tenía una panza prominente o no? No, 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 que yo sepa. Como no está muy confirmado el dato. Te digo, toco de oído, no es que lo sepa. Claro. Es por los comentarios de la gente. La de acá es de que estaban separados hace dos años. A ver, Marote, amplímos información. Dos años. Bueno, como decíamos recién, el tiro entró por la espalda, es una herida arma de fuego. No dice, sí, no dice, de acuerdo al informe policial, no habla de que la mujer esté embarazada. Generalmente, digo, puede ser la excepción en este caso, pero generalmente cuando la mujer está embarazada, se describe que está embarazada y el periodo de gestaciones por el cual está atravesando en este caso no lo dice. No significa que no diga que no esté, pero no lo dice y generalmente suele comentarlo. La persona esta, Falcón de apellido, sí, Alfredo Falcón, está prófuga por el momento, está tratando de, digamos, de encontrarla para detenerla. Por el momento la causa, obviamente, es violencia de género. Para mí, digo, para nosotros es un femicidio frustrado. Frustrado, digo, desde el punto de vista del agresor, ¿no? Un intento de homicidio. Una tentativa, sí, mínimamente. No, no. A ver, la tentativa de homicidio... A ver, el tipo es un femicida. Es un femicida. Fracasó en su intento. A pos del rótulo, no, todavía no. El rótulo es tentativa, digamos, por ahora lo calaturaron como violencia de género, para mi gusto es tentativa de homicidio. Le disparó por la espalda a matarla. Sí, esos datos. Es tentativa de homicidio. O sea, que le haya salido mal no es para... De casualidad. No justifica bajar la carátula, es una locura. Él dispara por la espalda, porque en un momento ya se pone de frente, se da vuelta. Walter, ¿vos viste el momento en el que le dispara o estabas ocupado tratando de refugiarte vos también de la situación? Walter. Sí, hola. ¿Vos ves el momento en el que le dispara, si le dispara de frente o de espalda? Porque el tiro aparentemente entra por la espalda. Yo, a ver, veo el disparo de frente. Yo estoy sentado en la caja, lo veo delante mío. Yo, para mí, entro en el abdomen, o sea, te digo, esas son las sensaciones que uno siente. La foto... Perdón, Walter, te interrumpo, pero es importante. La foto que estamos viendo, este es un posteo, San, que hace la hermana de la mujer que fue... Bueno, que le disparó a esta persona. Exactamente, exactamente. Este maldito desgraciado le pegó un tiro a mi hermana ayer tipo 20 horas en la panadería. Ella está luchando por su vida. Por favor, si lo ven, llamen a la policía. O sea, esto es el pedido desesperado de la familia. O sea, no es tan identificado el hombre. O sea, identificado está prófugo. Aparte, dos detalles cortitos. El hombre no tiene un domicilio fijo donde ir a buscarlo. Si no hay un domicilio para ubicarlo. Otro dato, la justicia ya vio el video. No ahora, sino que el fin de semana vio el video y determinó, cambió la carátula. Ahí me están actualizando. ¿Qué era? ¿Cambió, ah? Lenta de eva de domicilio. Una pregunta. ¿Se sabe si esta persona mantenía un vínculo, o sea, cercano a ella? Si se trataba. Para mí la versión, yo les cuento la versión que yo tengo, Gastón, después contrarrestamos a ver si es la misma. Aparentemente ellos estaban separados desde hace un tiempo. Él se entera que ella está embarazada. Ella está ahí recientemente embarazada. Lo pongo en potencial porque estamos tratando de confirmar toda esta información. Piensen ustedes que los familiares ahora están desesperados al lado de ella tratando de acompañarla en un momento muy difícil. Es la segunda operación que le hacen. Está luchando por su vida. La vida es muy alta y es la segunda operación que le hacen para extraerle la bala y demás. Aparentemente, como bien decía Walter, ellos llevan un tiempo largo de separación, pero él estaba obsesionado con ella. Se habría enterado que estaba embarazada y fue en busca de esta mujer. Que no sería de él, eventualmente. Que no sería de él. Porque muchas veces esta gente, cuando hay vínculos viciados, se acercan, se alejan, se acercan. Fíjate que le disparan la lápiz. Fíjate que le disparan la...